La razón no va a solucionar todos nuestros problemas, la razón es enemiga de la naturaleza porque el ser humano, para generar grandes cosas, necesita correrse del ordinario, correrse de lo cotidiano y explorar nuevas posibilidades creativas. No comprender esto es no comprender el arte visionario. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes y hoy ya de corrido para hacer la segunda entrada en relación al arte visionario. Por supuesto les recomiendo muchísimo que vean la primera parte en donde hicimos una suerte de introducción a la mirada y al contexto histórico de los visionarios y luego nos metimos en profundidad en la obra de William Blake que para mí es fundamental para entender lo que viene ahora. Aún así, y ya estando en este video, vamos a hacer un somero repasito de dos líneas de qué es esto del arte visionario. Habíamos recuperado la semana pasada algunos pensamientos que ya se estaban dando a mitad del siglo XVIII. Pensamientos que un poco se oponían a la idea de la ilustración, a la idea de la predominancia de la razón y que sostenían que la imaginación incluso superaba el mundo de la magia. La imaginación tenía la capacidad de sacar del estado de potencialidad aquello que no existía y convertirlo en algo real. De esta manera en el mundo de las artes uno podía escuchar, ver o leer algo así, y hoy lo vamos a recuperar de hecho a partir de Fusely, a lo que sucedía en el sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Estas inquietudes empiezan cada vez a tomar más forma, se profundizan a fines del siglo XVIII y ni hablar a inicios del siglo XIX. Hay un agotamiento, hay un hartazgo para con la sociedad cortesana y hay grupos de intelectuales y de artistas que proponen una nueva sociedad. Ya lo dije en su momento, tenemos que incluir acá también al neoclasicismo, que también estaba harto de la sociedad cortesana. El neoclasicismo hará su propuesta y ya lo hemos recuperado con David. Los visionarios irán por otro camino. Todo esto hace eclosión en la Revolución Francesa, donde queda todo patas para arriba. Cambia la organización social, la organización política, la distribución de los recursos. Y de alguna manera la razón que se opone a la trivialidad de la sociedad cortesana parece dominarlo todo. Aún así, encontramos una serie de artistas que dicen no, no es por ahí. Este grupo de artistas serán llamados visionarios, prerrománticos, neomanieristas, que anticipan o empiezan a expresar esa convulsión del espíritu que vendrá con el romanticismo. basados un poco también en la idea romántica de rebelarse contra todo lo establecido, en el sentido de restricciones. Es decir, si atacamos a la razón y decimos que el mundo de lo percibido no es tan objetivo como parecía, no es válido, no soluciona todos los problemas, ¿de qué nos agarramos? Pues bien, entonces, necesitamos corrernos de lo percibido y comenzar a explorar el mundo de la subjetividad, de lo que sentimos, de lo que vemos en nuestro interior. La guía está dentro de cada hombre. Con esto recuperamos un poquito lo que dijimos en el capítulo anterior, pero lo profundizamos algo más. Y si recupero esto es porque es clave, creo que no lo dije la vez pasada, en el sentido de que se habilita el pensamiento sobre la genialidad, sobre el genio. Es que esto antes no existía. ¿Qué pasaba en el Renacimiento? En el Renacimiento se propugnaba más la idea del ingenio. Ahora, el genio es un ser humano artista divinamente inspirado por su imaginación que transforma sus emociones en arte. Algo completamente distinto a la idea de ingenio del Renacimiento. ¿Esto qué significa? Bueno, que el artista, en tanto genio, no tiene por qué atenerse a las normas de la razón. No tiene por qué sufrir restricciones. Algo que en realidad, ¿no? No perdura en el imaginario hasta el día de hoy, ¿no? El artista como un genio inspirado que está por sobre la humanidad. En realidad por sobre el resto de todos los mortales, digámoslo bien. Bien, entonces, en el marco de todo este pensamiento, nos encontramos con los artistas visionarios, que un poco son los que empiezan a foguear toda esta mirada. Cada uno por su camino, pero con puntos que los conectan. Porque Blake y Fuseli, en tanto artistas visionarios, se dan como ese eslabón en el proceso que va entre el rococó, el neoclasicismo, y que impacta directamente en el futuro, dijimos, simbolismo y luego en las vanguardias. ¿Qué hacen los visionarios? Bueno, conectan un poco la técnica, la estética neoclásica. Es decir, en general parten del dibujo, ya vamos a ir viendo sobre todo con Fuseli algunos corrimientos. Pero adoptan la libertad manierista en cuanto a las formas y en cuanto a cierto principio de temáticas. Exaltan la imaginación. Se entiende que lo que uno imagina es digno de ser representado. Y en este cóctel de tres o cuatro cositas van abriendo paso al romanticismo. Terminamos hablando de Blake y dijimos que, bueno, él tenía cierta admiración por algunos colegas. Por ejemplo, Barry, que es un pintor irlandés que no hemos mencionado en el canal. Y también había otro por ahí dando vueltas en ese momento, ya instalado en Inglaterra. Un tal Fuseli. Fuseli no era un tipo común y corriente, así nomás. Ya lo vamos a ir viendo. Tenía una formación intelectual de primera. Él venía del continente, en realidad era suizo. Y había estado en contacto con estos movimientos como el Stunum Drang, de alguna manera punta a pie, ¿no? Del romanticismo germánico. Había estado muy atento a los mitos, por ejemplo, creadores de las naciones. Sabemos que el romanticismo es fuente de los nacionalismos y viceversa, ¿no? No sabemos que fue primero ese huevo, la gallina. Y además de todo eso, había tenido experiencia de primera mano de viajar por distintos países, por supuesto Italia incluido, hasta que se termina radicando en Inglaterra. Fuseli será ese gran exponente de los visionarios que se caracteriza por sus representaciones fantásticas, algo que no es raro porque ya lo hemos visto en Blake. Pero en el caso de él, atiende un poco más al mundo de los sueños. Y busca estos temas, ¿no? Que tienen que ver con la noche, con las brujas, con las hadas. Algo muy afincado en todas las leyendas nórdicas. En realidad, cualquier temática que engloba la fantasía. Tiene anclajes en la realidad, sí, bastante especiales. Pero él, además, hará culto de esta fantasía también en relación a lo erótico. Algo que podemos decir que Blake un poco pasa por arriba. Y Fuseli es muy interesante, por eso también está dentro de este marco de los visionarios. Porque lo cierto es que si uno se para en el siglo XVIII, también en el siglo XIX, no abundan las imágenes de sueños. Quizás es uno de los únicos. En el caso de Blake, toca este tema de costado. Porque, bueno, Blake decía que veía gente. Que lo visitaba el hombre que había construido las pirámides. Que había otro hombre que le había enseñado a pintar. Que hablaba con reyes que ya estaban muertos. Bueno, ustedes saben, ¿no? Ya esto lo vimos en el capítulo pasado. Blake, en ese sentido, busca un poco conectar este mundo de lo invisible que veía él con lo visible. Y de hecho, Fuseli decía de Blake que buscaba llevar la vista desde la luz más suave del tiempo al resplandor de la eternidad. Pues bien, ¿quién fue Heinrich Fuseli? Fuseli se inicia en el mundo del arte, en realidad orientado por su pasión, por todo aquello que era lo clásico. A ver, su padre era pintor y también era un estudioso de la historia del arte. Por iniciativas de su familia, él comienza la carrera eclesiástica. Algo que, después de algún que otro problema, directamente abandonó. Lo cierto, igual, es que de estos estudios de teología, él queda un poco prendado de la cosa religiosa, folclórica, medieval de la zona donde vivía. Que va a ser algo que va a impactar en su obra. Luego que él deja esta carrera, se traslada a vivir a Berlín y comienza a estudiar artes. Ahora, él, a través de su padre, tenía contactos con Winkelmann, con Menz. Explota el neoclasistómetro, digamos, o ¿cómo se llamaría un instrumento que mide cuánto neoclasicismo hay en la sala? Él había traducido obras de Winkelmann. Había traducido y había consultado cosas con uso. Era amigo de Jacques-Louis David. Y, de hecho, cuando se termina trasladando a Inglaterra, termina en un contacto súper estrecho con Reynolds. Ahora sí explotó, ¿no? Estos contactos, su relación, como dije, con el Sturundrang, su trabajo de traducción de textos del alemán y del francés, hace que él comience a sentir los vaivenes un poco del siglo, ¿no? Y, por ejemplo, hace este dibujo. El artista desesperado ante la grandeza de las ruinas antiguas. Es clase una declaración de principios, ¿no? Por parte de Fuseli. Es un dibujo en tiza roja, lavada en marrón, que es una preciosura. Bueno, lo que uno ya ve de entrada, un artista frente a las ruinas, en este caso, en concreto, las ruinas del Coloso de Constantino, que están los museos capitolinos. El artista, ¿cómo está? Desnudo, melancólico, un poco, una forma y postura que remite al mañerismo. De hecho, el propio museo, ¿no?, señala, vemos a un artista abrumado por la tarea de revivir la grandeza y la belleza de la antigüedad al estilo del neoclasicismo. El artista cae en una profunda reflexión. Y pasa algo, además, en este dibujo. Si uno lo mira en detalle, ve que hay ciertas distorsiones, hay énfasis en determinadas zonas que van hacia una nada, ¿no? Hace una suerte de abismo que está en el borde derecho, lo cual es interpretado habitualmente como que es una pesadilla lo que está él reflejando acá. Lo que vamos a empezar a ver en cada una de las obras que recorramos es cómo las influencias empiezan a ser presentes, ¿no? Quiero decir, la idea de la irrealidad, de mundos extraños, tiene mucho que ver con la subjetividad mañerista. Las figuras empiezan a ser alargadas, un tanto desformes. De hecho, el brazo y el pie del coloso tienen un nivel de desproporción respecto del artista que está ahí reflexionando tremenda. Hay un trabajo de Catherine Edwards que menciona justamente esta obra de Fugli, ¿no? Mientras la miramos un poquito más. Y ella cuenta que lo que sucede un poco en este momento del siglo XVIII es esta carga, de alguna manera, sobre la naturaleza del artista. Que se siente provocado, sobre todo por las corrientes neoclásicas, a emular a estos antiguos. Y que no saben si justamente en ese proceso entran en algún tipo de decadencia. Como que este acercamiento tan, a ver, profundo al mundo, de la antigua Roma, por ejemplo, lo hace entrar en contacto con aquello que debería emular, pero aquello que debería emular, a su vez, está en ruinas. Y eso provoca cierta desazón. Ella recupera, por ejemplo, a Byron, ¿no? Y dice, bueno, claro, esta Roma es algo familiar, pero a la vez es algo muy distante. Ruinas tangibles que generan cierta imposibilidad de volver a conectar con ellas. Y acá entramos a un camino muy importante, y Fuseli es uno de los grandes ejemplos. Y es que un artista puede partir de una mirada clásica o neoclásica, en este caso. Pero no necesariamente tiene que seguir esa tradición. Fuseli comienza a buscar, a partir de esto, temas no tratados. O estudiar temas ya abordados, pero de una manera no tradicional. Su gran fuente, incluso desde el clasicismo mismo, tiene que ver con la literatura. Que es algo que también vimos en Blake. Y en el caso de Fuseli, mucho más. Porque no es que él escribe, sino que él adopta y reinterpreta la literatura que ha tenido a su alcance. Por ejemplo, ni más ni menos, que Edipo. Ahí es cuando él empieza a ilustrar, ¿no? Esta historia. Hay un montón de piezas en relación a Edipo y de todos los ejemplos que vamos a traer acá. En este caso es Edipo acusando a su hijo, Policine. Ustedes saben que la desgracia de Edipo no termina solo cuando mata a su padre, se casa con su madre. Sino que además tiene hijos. Sus hijos varones se pelean por el poder. Una de sus hijas mujeres trata de no meterse. La otra termina acompañando al padre al exilio. Bueno, es un dramón, ya se imaginan. Y el tema que elige Fuseli. Clásico, pero contemplado de una manera completamente diferente. Un dibujo dramático, una intensidad del color que se corre un poquito del neoclasicismo, ¿no? Fuseli le da bastante más importancia al color. No se aleja del todo del código neoclásico, pero experimenta desde su lugar. Tiene un gusto por la línea, por el dibujo, que no dejan de ser el principal soporte de sus obras. Ya lo vamos a ir viendo. Pero le da un carácter teatral a través del color, a través de la luz, no solo a través de los temas. Hay un sentido muy plástico en las imágenes de Fuseli. Ya ustedes lo van a ir viendo. Y en ese sentido se escapa un poco del Renacimiento, ¿no? Trata de no ser tan metódico, tan prolijo, tan armónico como ese primer clasicismo que fue el Renacimiento. Vamos un poquito a los personajes. Una composición que termina siendo una suerte de aspa. Tenemos un eje que va entre las mujeres y un eje que va entre los hombres, entre Dipo y su hijo. Las manos y los brazos, cómo marcan las direcciones. La sensación dramática del espacio no es la casa de nadie. No es un lugar situado. Un fondo oscuro, tenebroso. Expresiones potentes, extrañas. Luz fría, mañerista. Igual que los cuerpos, ¿no? Y algunas cosas extrañas. No dejan de marcar casi todos los que observan esta obra. Por ejemplo, eso de que Dipo tiene como una pierna al muslo sin tapar y que una hija se apoye sobre él y llore. Es un tanto extraño. Algunos ven una carga erótica acá. Yo no sé si me atrevería a decir tanto. Pero un poco rompe el canon. Y acá Fuseli le empieza a encontrar el gusto, ¿no? Dijimos, él viene de una formación clásica y dice, bueno, estos son los temas. Conozco de esto. Conozco de Dipo. Y también conozco de Shakespeare. Una de las tantas obras que hizo ilustrando obras de Shakespeare. En este caso, Macbeth. Ni más ni menos. Que elige la escena 3 del acto primero. Donde aparecen las tres brujas. Algunos le dicen las tres hermanas extrañas. Hay distintas versiones de esta pieza. Y a mí me parece, honestamente, una obra fantástica. Absolutamente salida de la mente de Fuseli. La posición de las tres con el bracito extendido. Algo que ya también vimos en la pieza anterior. La mirada hacia la izquierda de la imagen. Un interés ya que nos muestra brujas. Mundos extraños. Nuevamente. No están situadas en un lugar. Hay una oscuridad total. Las caras de las brujas muy características, ¿no? De lo que uno hoy por hoy se imaginaría. Está casi en un dibujito animado. De esos que veíamos cuando éramos pequeños. La nariz curva. Grande. El mentón prominente. Algunos hasta parecen figuras más masculinas. Medias híbridas. Y empieza a aparecer de a poco. Junta a esa mirada un tanto mañerita. Junta a ese corrimiento del neoclasicismo. Y a ese interés por el color. Y la teatralidad. Algo de la concepción de lo sublime. De lo que nos genera extrañeza. De esos mundos imaginarios. Que remiten a las leyendas. Al folclore. De la literatura o el arte. Ya sea británico o nórdico. Y a eso voy con el próximo ejemplo. Hasta ahora tuvimos ruinas clásicas. Literatura clásica. Bueno. ¿Qué pasa entonces cuando hablamos de el folclore? El norte. Las leyendas. Los tres confederados. Hacen el juramento sobre el Rutley. De 1780. Estamos viendo de las primeras obras de Fusley. Aunque no necesariamente estemos yendo en un orden cronológico. Esta es una pintura que tiene un anclaje en una leyenda. Pero que de alguna manera tiene un contexto nacional para Fusley. Es un encargo de los ciudadanos para el ayuntamiento. Que se inicia cuando Fusley de viaje de regreso de Roma hacia Londres pasa por Zurich. Una pintura bastante extraña. Que remite a un hecho más del lado de la leyenda que del lado de la historia. Supuestamente representa la fundación de la confederación suiza. Cuando se realiza este juramento legendario de tres hombres. De Uri, de Switz y Untervalden. Que habría tenido lugar en el año 1307. Es un mito fundacional para la historia de Suiza. Muy repetido y muy importante. Se supone que estos tres lugares, estas tres comunidades hicieron un pacto federal. Y de alguna manera fue el incipiente puntapié de la nación suiza. Se supone, y esto también es lo interesante, que remite aún así a una intención política un tanto conspirativa. De estas tres comunidades. Porque jurar no tenía un valor, a ver, no tenía un sentido secular en ese momento. Y ahora, lo importante, más allá del hecho histórico, lo que uno no puede dejar de ver. Es raro este cuadro. Es extraño. Cuerpos muy mañaristas, se van a aburrir de escucharlo. Musculosamente extraños, alargados, un tanto monumentales, ¿no? Da sensación de cierta energía, de presencia. Un espacio también, nuevamente, sin definir, ciertamente irracional, neutro, pero con una luz de fondo. Que da como jerarquía, importancia a esa espada levantada. Nuestro punto de vista es extraño. No sabemos si esto es una fuera. Podría ser, quizás, por la luz. Pero tampoco sabemos si esa luz es natural. No lo parece. Y algunos marcan esta pieza como cierto compromiso, cierta mirada política de Fuseli. Con las ideas liberales. Lo cierto es que cuando Fuseli se instala en Inglaterra, en realidad lo hace como traductor. Ahí en contacto con Reynos, le dice, che, sos bueno en esto, dedícate a la pintura, dedícate al dibujo que te va a ir bien. Pero primero, ¿sabes qué? Como todo el mundo, andate a Roma a conocer a quienes tenés que conocer. A Miguel Ángel, a Rafael, tatatatata. Después volvé. Fuseli hace esto. Ya vimos, ¿no? Su mirada, su contacto, pero sobre todo con el mañarismo. Resumido, no solamente en Miguel Ángel, ¿no? Sino también en Pontormo, en Parmigianino. Su angustia ante el mundo clásico, ante las ruinas romanas. Y cuando vuelve y se instala de nuevo en Inglaterra, bueno, empieza a hacer obras ya que van por otro camino. Un poco más anclado en los sueños, en el terror y en lo erótico. Momento en el que presento, creo que, una de sus obras más conocidas en todas sus variantes. Las vamos a repasar un poquito, aunque sea sumaramente a todas. ¿Qué es la pesadilla? Ya estamos acá ante un mundo poblado de fantasía, inquietante. Hay ya una pérdida de conexión, ¿no? Con la serenidad, con el equilibrio, con todo aquello que él había traducido de Winckelman y de Mengs. Y su modelo estético, como muchos señalan, ya tiene que ver nuevamente con Milton, con Shakespeare. Estas fuentes de inspiración que estaban en su cabeza, que ya vimos que venían dando vueltas. Pero que empiezan ahora a despegarse un poco más. Acá claramente estamos ante seres irreales, oscuridades brumosas, un dibujo mucho más fluido, tonos oscuros, pardos, que generan inquietud con un fuerte soporte en luz y sombra. Eso, efecto teatral. Todo esto es lo que estamos viendo en este momento en La Pesadilla, que es como su gran resumen. Para Smith, por ejemplo, y para otros tantos, acá está muy claro ese momento prerromántico, ese momento romántico temprano pictórico que inaugura Fuseli. Que más allá del melodrama que pueda proponer La Pesadilla, en realidad tiende a convertirse en una obsesión mental. Algo que mucho tiene que ver con el romanticismo. Esa cabeza de caballo y atrás fantasmal, que surge encima de ese cuerpo postrado de una mujer dormida. Cuerpo atormentado, que está viviendo una pesadilla. Y claro, hablando de las fuentes, no puede no pensarse en Julio Romano y el sueño de Cuba. Algunos también incluso traen a colación, y a mí me parece muy apropiado, ya lo hemos visto cuando hablamos del sueño en el Renacimiento, a Marcantonio Raimondi, con este supuesto sueño de Rafael. Fuseli resume acá una serie de presencias ante el cuerpo de una mujer dormida, que está poseída por un íncubo, un demonio, que es un demonio que se presenta solamente en sueños, y es un demonio además de tipo erótico. La cabeza de caballo ya la mencionamos, cual fantasma ahí atrás, mira la escena. Y algunos señalan acá, bueno, el contacto con ciertas ideas satánicas, ¿no? El nombre de esta pieza en alemán es Natschmark, que era el nombre supuestamente del caballo de Mephistófeles, del diablo. Se ha detectado que la fisonomía de esta mujer podría corresponderse en esta pieza de Detroit, con una obra que está pintada detrás, que es la sobrina de un amigo de Fuseli llamado Johann Kaspar Lavater, por la que se supone que el pintor tenía cierta pasión o enamoramiento. Ya vamos a hablar un poco de las inquietudes mentales de Fuseli respecto de sus deseos. Y de hecho, termino de contarlo porque no lo dije, al reverso de este cuadro está el retrato de una mujer joven que se cree que probablemente era Anna, que por rasgos es muy difícil identificar, pero por la palidez y por el tipo de vestido es muy posible. Vamos a ver un poquito las otras versiones, porque sobre todo en la que nos vamos a detener ahora hay algún cambio. Mientras les voy contando un poco, bueno, qué pasa con Fuseli y qué podemos ver a través de estas obras también. Esta que está en la goeta de Eterhouse es un poco posterior. Acá vemos que supuestamente es la misma mujer, o sea, la temática es la misma, ¿no? La pesadilla, pero está desde otro punto de vista. Hay más contorsión, hay más desorden, el cuerpo es más voluptuoso. La posición del íncubo, este supuestamente demonio sexual, es diferente. Y vamos a conectar ahora un poco con el Fuseli real. Fuseli era un tipo muy admirado, pero también era despreciado, porque era, como se lo definía en su momento, literalmente un cínico libertino. Hacía gala de blasfemar, le gustaba tirar un poco de la cuerda de los límites, tenía modales muy altivos, o sea, no era un tipo muy agradable. Y pasaba los límites del decoro para él mejor, con lo cual más de uno le esquivaba. La verdad es esa. De hecho, uno puede conectar esto con este tipo de figuras, figuras que están in extremis. Veamos un poquito más en esta pesadilla. El cuerpo de la mujer está siendo prácticamente atormentado, no se supone que está dormida. ¿Por qué Fuseli exagera esto? Bueno, porque conecta dos cosas. Un poco las teorías médicas del siglo XVIII, sobre la idea del sueño humano, y cómo se representaban ciertos deseos en la nocturnidad. Por supuesto, también del folclore, ya hablábamos de las visitas del demonio, y ciertos seres sobrenaturales, que incluso supuestamente tomaban formas carnales en los sueños. Con lo cual, tenemos en claro que esto es el sueño de una mujer que está tendida boca arriba, que está vulnerable, ese cuerpo está vulnerable sobre ella, y en una suerte de postura fetal está este íncubo, que de alguna manera sería la personificación vengativa de sus deseos. Se entiende aquí entonces, en función de este cóctel, que en realidad lo psíquico está inhabilitando lo somático. Es decir, una suerte de fantasía oculta de violación de esta mujer. A ver, algunos dicen acá, en realidad Fusli le está dando espacio a representar los deseos de la mujer. Aparece una fémina deseante. Es el deseo de Fusli ese, no es el deseo de la mujer. Es Fusli quien la pone en esta situación de delirio onírico, en donde estaría fantaseando con una violación sexual. Me parece mucho más claro que hay una proyección masculina acá que femenina. Y de hecho, quienes analizan estas piezas en detalle dicen, bueno, veamos qué pasa alrededor. Está muy claro cómo hay imágenes obvias y no tan obvias del desplazamiento sexual y de los deseos del propio Fusli. Hay como una partición vaginal en las cortinas, mismo en el cabezal donde reposa el cuerpo de la mujer. La primera versión en ese sentido es distinta. Hay como una idea más de persecución sobrenatural. Pero ya acá Fusli empieza como a dejar entrever otras cosas que tienen que ver con sus intereses, por supuesto. También hay otras miradas, mientras pasamos a otras piezas, que no quiero no comentárselas, que relacionan estas obras con ciertos disturbios civiles, los disturbios de Gordon, que creo que los mencioné cuando hablamos de Blake, porque Blake había participado. Pero honestamente para mí es muy claro, porque ya vamos a ver también otras piezas que, bueno, toda la vida Fusli estuvo obsesionado con los sueños femeninos. Y lo que él llamaba, literalmente lo voy a citar, el poco distinguido espacio de la voluntad de las mujeres. Porque él sostenía, y lo cito nuevamente, que vivía en la época de las arpías. Uno empieza a ver acá que conecta un poco con Ruf, con el simbolismo. Falta un montón, todavía faltan como 100 años. Y algo de eso hay. Lo cierto es que él sigue, que tiene mucha producción de orden erótico privado. Vamos a ver ahora algunas piezas. Y ya a partir de 1810 un poco invierte la situación, ¿no? En donde la mujer empieza a ser cada vez más dominante para él. Como decía, tiene muchísima obra gráfica erótica. Y sobre todo en los dibujos es casi el hombre el que parece un poco sofocado por la sexualidad de las mujeres, ¿no? De estas mujeres musculosas, cortesanas, de tocados muy así como historiados. Aparentemente en este momento de la obra de Fusley, lo femenino se ha liberado de esa presión onírica. Ya no necesita ser soñado, sino que se pone a juego en distintas fantasías de tipo masoquista del artista. La verdad es esa. Acabamos de ver, por ejemplo, este simplegma, ¿no? Un hombre y una mujer con una sirviente que los ayuda. Simplegma, un hombre con tres mujeres. Y traje solo estos, pero hay muchísimos ejemplos de la obra gráfica erótica, abiertamente, de Fusley. Por supuesto, como dije, de carácter privado, esto era algo que no circulaba así nomás. Y un poco hace gala del neoclasicismo viendo estos dibujos. Y tenemos que decir que así como hablamos en el ejemplo de Jacques-Louis David y Juramento de los Horacios, vean ustedes que, ¿no? Lo erecto es lo masculino. Los placeres son dulantes, son femeninos. Y ahora quería traerles una obra que conecta bastante, porque tiene una clarísima inspiración en Blake, ya lo van a ver, que es este Thor golpeando a la serpiente Midgard. Ahí entra, ¿no? Un poco en las leyendas nórdicas, en la mitología nórdica. Nos presenta un mundo heroico, ¿no? Típico de los grandes cuadros de historia. Y decíamos que tiene cierta base en Blake y su Nelson. De hecho, esta obra la traje porque le valió a Fugli el diploma de la Real Academia. Y sobre todo también porque ya hablamos de Shakespeare, hablamos de Milton, y no habíamos hablado directamente de una fuente como es la leyenda nórdica. Y bueno, del cantar de los nivelungos y todas estas historias fantásticas que se recuperaban fuertemente a la medida que se iban constituyendo los estados nacionales. Por supuesto, cuando miramos este Thor, cuando miramos las anatomías, volvemos a pensar en el mañerismo de Julio Romano, discípulo de Rafael y en Miguel Ángel. Y hay algo que me encanta en este cuadro, aunque ya lo hemos visto también. A Fugli le encantaban esos ciertos puntos de vista como medios extremos, ¿no? O desde arriba o muy de abajo. En general priorizaba los puntos de vista abajo y esos escorzos dramáticos como es el cuerpo masculino doblado, ¿no? En lo alto de la imagen. Thor, bueno, aparece sexualizado en un momento de esfuerzo físico. Algunos juegos de Fugli, la sombra, ¿no? Que apenas deja ver los genitales porque adelanta una de las piernas. Pero vean ustedes como de alguna manera esa marca de sexualidad conecta con la sangrante cabeza de la serpiente marina que se supone que él acaba de sacar del agua. Luego, estos dos ancianos que aparecen como figuras secundarias. Un barquero que se retrae temeroso y el dios Wotan que observa la lucha desde lo alto. Que está en la esquina superior izquierda. Que uno dice es una versión un poco más diluida del íncubo, ¿no? A ver, ¿para qué están ahí? Nada, para aumentar la comparación y la escala sobrehumana de nuestro heroico Thor. Y hay algo interesante porque cuando uno piensa en Thor era una deidad juvenil y tenía contacto con el vulgo, ¿no? Con las asociaciones más plebeyas y populares de la mitología. Era como de los dioses, digamos, más rascas, más humanos en algún punto. Sí, claro, uno puede conectar también esta figura grandiosa, potente en relación a la humanidad con las simpatías que Fusley manifestaba al igual que Blake con la Revolución Francesa. Vamos ahora con un par de obras que a mí me fascinan y por eso las traje, obviamente, pero también vamos avanzando en los años y un poco en cómo Fusley empieza a tomar estos caminos que ya van para donde él quiere, ¿no? Titania acaricia a Bottom. Bienvenido Shakespeare a la sala nuevamente. Fusley empezó a dibujar a Shakespeare desde que era un estudiante en Zurich. Pero esta escena del sueño de una noche de verano es maravillosa, ¿no? La reina de las hadas, Titania, es castigada por su marido, Oberon, orgulloso el hombre, ¿qué hace el tipo? Le lanza un hechizo que la hace enamorarse de Bottom. ¿Y qué pasa? A Bottom le reemplazó la cabeza con la de un asno. Estamos en el reino encantado de Shakespeare, ¿no? Y aquí Titania le está ordenando a sus hadas que cumplan sus caprichos. Es maravillosa esta pieza. Igual hay una profusión de imágenes, un espacio tan extraño. Creo que interpreta la obra de Shakespeare en las mil maravillas. Fusley trabajó muchísimo con el sueño de una noche de verano. Y todas ellas están tratadas de una manera tan especial, tan única, diría yo, honestamente. Le da una teatralidad espectacular. Pone muchos personajes, lo cual hace que se torne todo muy, muy inquietante. Y ya seguidito, la siguiente que a mí me fascina, que es Titania despierta rodeada de hadas asistentes. Dijimos que Titania un poco le pedía a las hadas que hicieran lo que ella quería, ¿no? Pero me encanta porque muestra ese instante de amor ciego. Termina súper enamorado, en realidad, de un monstruo, ¿no? Porque tiene una cabeza espantosa, grotesca. Nos está poniendo en esta obra Fusley de primera mano el efecto del hechizo. Voy a citar a Shakespeare. Titania se despierta con el canto de Bottom e inmediatamente se enamora de él. Ella le prodiga atención y presumiblemente le hace el amor. Mientras ella se encuentra en un estado de devoción. Habiendo logrado sus objetivos, Oberon libera a Titania, ordena a Puck que le quite la cabeza del burro a Bottom y arregla todo para que Hermia, Lysander, Demetrius y Helena crean que han estado soñando cuando despierten. Los amantes deciden que los acontecimientos de la noche deben haber sido un sueño. Después de que todos salen, Bottom se despierta y él también decide que debe haber experimentado un sueño más allá del ingenio del hombre. Luego, Oberon, Titania, Puck y otras hadas entran y bendicen la casa y a sus ocupantes con buena suerte. Este es el acto final de El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Sin duda, Fusely explotó claramente a través de estas imágenes toda esa cosa media oscura que estaría detrás de la psiquis humana. Y en algún punto también, sobre todo en estas piezas, tiene a veces como un aspecto un poco bizarro, ¿no? Para acercarnos ya hacia el final y a las últimas obritas que vamos a repasar, hay algo que tenemos que tratar de entender de Fusely y de Blake. Blake de alguna manera buscaba a través de sus obras, a pesar de que no era un pintor, un actor, iba a ser un pintor conocido, influenciar, opinar, intervenir en el debate de lo que estaba pasando en la sociedad, en términos políticos y sociales. Blake no parece asignarle a sus obras, al menos abiertamente, una función moral o un discurso político. No le interesa cambiar la dirección del arte inglés, no le interesa cambiar la dirección del arte europeo, le interesa hacer lo que le da la gana, le interesa ejercer su libertad. Quiero decir, son visionarios, pero cada uno fue visionario a su manera y para lo que quería. De hecho, él fue profesor de pintura de la Real Academia y honestamente él decía abiertamente que todo esto de las Reales Academias era una fuente de perdición prácticamente, era como algo que fomentaba el mal gusto. Mientras les voy contando esto, vamos a ir viendo cómo ya él incluso acá recuperando a Shakespeare tomó un camino ya completamente suyo, como es esta pieza de Lady Macbeth con los puñales. Les contaba entonces que en algún punto era ciertamente pesimista, quizás como mucho sus figuras tan musculosas, tan épicas servían para contrastar todo lo que él veía que era decadencia, para demostrar que ya no había una grandeza heroica en la sociedad ni en la cultura contemporánea a él y en ese sentido de alguna manera también era una apuesta a ridiculizar todo eso. Samuel Taylor Coleridge que era un poeta y filósofo romántico dijo respecto justamente de sus contradicciones políticas, su mirada sexual, su pesimismo cultural y las catalogó como un arte de vigorosa impotencia. Así como vemos acá a esta escena nocturna, fantasmagórica, diluida, en donde nuestra Lady Macbeth incita a su esposo a asesinar al rey. Una suerte de personajes enajenados, violentos, perdidos, decadentes. Fuseli en sus últimos años se dedicó bastante a la obra gráfica, se introdujo nuevos géneros, paisajes, por ejemplo, cuadros, dibujos un tanto más así expresionistas. Siempre continuó con sus dibujos eróticos, en donde cuando se analiza su obra se veían estas cortesanas vestidas de un tipo de moda o de otra con determinados tipos de peinados que algunos dicen bueno, recuerda la estilización del parmigianino y por supuesto también siguió ilustrando literatura. La obra de Fuseli dentro de los visionarios condensa la parte más de la impotencia irracional convertida en drama en tragedia y yo creo que a pesar de haber realizado la mayor parte de su producción en Inglaterra su obra nos habla mucho más en tanto precursor del romanticismo alemán lo cual lo transforma honestamente en un eje de transición muy importante entre neoclasicismo y romanticismo. Y ahora ya para cerrar algo que me parece que amerita pensar la vida de Fuseli es prácticamente contemporánea de la vida de Goya y ¿qué pasa? Muchos incluyen a Goya en su etapa más oscura más apocalíptica en donde él expresa una gran desilusión de la razón y de la ilustración con el arte de los visionarios. Goya es un caso especial porque me da la sensación de que la obra de Goya tiene un anclaje muy real y cuando apela a lo supranatural es para mencionar el espanto antes que lo sublime. Goya no parte de una base literaria tampoco parte de sus sueños pero sí tiene monstruos. ¿Hacemos una tercera parte con Goya? ¿Qué me dicen ustedes? Espero sus comentarios. Ya para despedirme podemos decir que los visionarios definitivamente adoptan una actitud diferente de lo que estaba pasando entre sus contemporáneos respecto de la vida y respecto del arte. entroncan con una postura romántica pero también tenemos que entender que el romanticismo no fue igual en todos los lugares de lo que creo que a esta altura ya no tenemos ninguna duda es de que fueron mentes brillantes mentes poéticas mentes que lograron expresar aquello que no había tenido forma hasta ese momento. Entonces hasta aquí la entrada del día de hoy solo espero honestamente primero que les haya gustado la entrada y segundo que no haya entrado todo el ruido que hay afuera que no tienen idea a veces se está viniendo abajo de la ciudad hoy. Aguardaré con mucho interés sus comentarios por supuesto me apoyan con un like no olviden de compartir este contenido con todos aquellos que crean que puedan estar interesados les dejo mis contactos de redes aquí en la página web y toda la información en el desplegable de aquí abajo de la cajita de descripción nos vemos el próximo viernes adiós